Hola, hermosas y hermosos. Bienvenidos a un nuevo paseo consciente por Aranjuez. Hoy nos encontramos en la calle Palacio Silvela. Allí se sitúa un palacio con el mismo nombre, pero que también es conocido como Palacio de Baviera. Ocupa una parcela de 2.650 metros cuadrados frente al Palacio Real y su arquitecto fue José II de Lema. Originalmente se levantaba como un pequeño castillo medieval, construido enteramente de ladrillo de Valladolid, piedra caliza de colmenar y teja de pizarra encubierta y guardillas. López y Malta asevera que la Quinta se construyó en el lugar donde anteriormente se encontraba el Jardín de la Botica y según Álvarez de Quindós el palacio se comenzó a construir a mediados del siglo XIX. En el plano de Domingo de Aguirre figura como Casa de Campo del Infante Don Luis. Contaba con un jardín de pequeñas dimensiones, dos estanques y una selección de especies botánicas. En 1788 Carlos IV adquirió la posesión para instalar allí la Casa de las Aves, un lugar para la cría de aves destinada a la Real Mesa, aunque este asunto duró muy poco. La construcción actual data de 1858, cuando el rey consorte Francisco de Asís, marido de Isabel II, lo mandó fabricar como residencia de su primo el príncipe Adalberto de Baviera. Las obras fueron muy lentas, tanto fue así que pasados diez años estaban sin acabar. Además, la revolución gloriosa interrumpió los trabajos por un tiempo, de manera que el príncipe de Baviera nunca pudo usarlo como residencia. El edificio principal consta de planta rectangular, dos alturas con semisótano y cubierta abuardillada. Con la desamortización, la Quinta de Baviera quedó en manos de la Administración de Propiedades y con la proclamación de Amadeo I de Saboya, fue devuelta al Real Patrimonio. Podemos decir que se trata de la última residencia, de cierta importancia construida en Aranjuez y en su momento muy valorada quizá por su cercanía a Palacio. En torno a 1902, lo ocupó su habitante más ilustre y destacado, el académico don Francisco Silvea. A la sazón, jefe del Partido Conservador, presidente del Consejo de Ministros durante la regencia de María Cristina, ministro de Gobernación, de Gracia, Justicia, Estado y de Marina durante el reinado de Alfonso XIII. En la guerra civil fue ocupado por las chetas. Desapareció entonces una importante biblioteca y pinacoteca, así como objetos y muebles de gran valor. Terminado el conflicto, se convirtió en la residencia del general que mandaba a los ejércitos de Almanza y Pavía. En 1962, el palacio se encontraba en un estado ruinoso y en 1966 sufrió un gran incendio que acabó con los artesonados. Bien, para ir terminando, decir que desde entonces fue abandonado y sufrió un gran deterioro que lo llevó a un estado lamentable. Pero, gracias a una importante rehabilitación realizada con capital privado que incluía 10 viviendas individuales, el palacio quedó restaurado con notable éxito en 1987. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado este nuevo paseo por Aranjuez? ¿Te animas a seguir conociendo un poco mejor entre todos nuestra ciudad? Yo cuento contigo. Muchísimas gracias y hasta pronto.